hola qué tal hoy hablaremos sobre las condiciones de pago las condiciones de pago representan los acuerdos habituales establecidos con los interlocutores comerciales si queremos definir una nueva condición de pago que luego se ha de usar con un cliente un proveedor tenemos dos opciones una desde el maestro desde el dato maestro cuando estemos creando nuestro cliente proveedor en la pestaña condiciones de pago en la parte de condiciones de pago ya viene predeterminada 30 60 90 días pero con este cliente quedamos que fuera de tren de 45 días ok lo asignamos y lo añadimos pero qué pasa si ninguna de las condiciones que está aquí son las que definimos con el cliente nos vamos al final y le decimos definir uno nuevo otra opción es desde gestión definiciones interlocutores comerciales condiciones de pago ambas son válidas ok ahora bien vamos a crear una condición de pago vamos a crear una de cinco días esta condición tiene una fecha de vencimiento basada en la fecha del documento y el inicio es cinco días si tenemos días de tolerancia se le coloca y los plazos en este caso será un plazo primer plazo en el aplicar en el único impuesto ok luego si tiene un pago residuo pendiente lo colocamos acá y cuál es su condición de lo contrario no colocamos nada también es opcional o según lo que se haya quedado con el cliente o proveedor podemos colocar un descuento de pronto pago este descuento de pronto pago se define en este caso si paga el primer día de los cinco tendrá un 10% y si paga dentro de los dos días tendrá un 5% pero esto es opcional o como haya quedado con el cliente o proveedor una vez listo la condición de pago le damos añadir ahora bien cómo funciona vamos a añadir el cliente vamos a colocarle la de los cinco días vamos a buscar el cliente para actualizar la la condición de pago ok se lo colocamos a cinco días le decimos que sí y lo actualizamos ok al momento de realizar una factura de ese proveedor de ese cliente cambiamos acá y vamos a la pestaña de finanzas y vemos que tiene una condición de pago de cinco días y podemos ver en la fecha cómo se cambia si colocamos aquí 31 1 va a cambiar al 5 de febrero ok otra opción sería si ya tenemos un cliente con una condición de pago como es el caso pero en esta factura que va a ser de tipo servicio en esta ocasión lo podemos ajustar quiere decir que este cliente tiene una condición de pago de 30 a 60 a 90 días por lo tanto es como este facturas especiales una de servicio queremos que no las pague dentro de los cinco días al añadirlo no va a suceder nada no se le va a alterar la condición que quedamos con el cliente que es de 30 a 60 días simplemente que esta factura la queremos que se haga el pago dentro de los cinco días esta es la forma como funciona y cómo podemos crear una condición de pago ahora bien antes de terminar quiero recordar las diferencias que existe entre medios de pago condición de pago y vías de pago cuando hablamos de condiciones de pago nos referimos a las condiciones establecidas para nuestros clientes o proveedores por ejemplo créditos a 30 días a 30 60 90 días y medios de pago es la forma que se realiza esta condición en cheque efectivo transferencia o efecto y las vías de pago corresponden a los parámetros que se establecen para la utilización del asistente de pago dicho esto nos vemos en un próximo vídeo y